Música Bueno, hace 13 años que vengo acá a apoyar y a agradecer y a pedirle a la Virgen que nos siga cuidando, protegiendo en la Madre de Dios y bueno, en la cordillera le rezábamos todos los días y nos dio mucha fuerza así que la gratitud hay que expresarla todos los días para que la Virgen entre te tenés que vaciar de ego, de egoísmo de terquedad de soberbia de violencia y llenarte de su gracia es con el mazo dando y a Dios rogando nosotros no le pedimos a la Virgen que nos traiga los helicópteros le pedimos que le dé fuerza a Parrao de Canesa para ir a buscar los helicópteros hay que salir de la actitud pasiva hay que salir a moverse La realidad es que es la decimotercera vez que hacemos el Rosario entonces ya está todo más o menos organizado y es bastante ágil pero hay varios ministerios somos 50 los organizadores principales pero después hay más de 300 servidores hace dos meses trabajando, organizándonos, difundiendo y la verdad que la Virgen me ha regalado irme enamorando más de ella a través del servicio porque la verdad es que es algo desinteresado que como os decís lleva mucho trabajo pero es un placer y como decían ahora los ambos sacerdotes tratamos de que a través de nosotros intentamos mostrar el amor de Jesús y para mí ese es el regalo más grande que nos hace la Virgen a nosotros al formar parte de la organización de este evento tan grande Bueno, venimos de dos parroquias que trabajamos en común Santa María de Los Ángeles, de San José y también Santísima Trinidad Yo creo que el alimentar su fe el fortalecerla como comunidad me doy cuenta como extranjera soy mexicana me doy cuenta que para ellos el verse unidos a tantas personas que manifiestan su fe de esta manera es como lo más importante que Uruguay también pueda mostrar al mundo que sí hay fe que hay fe en su gente y que hay mucha gente emocionada o con ganas de manifestar la fe a través del Rosario Desde lo personal me motiva que con los años que tengo cada vez más cuentas me doy que siempre estuvo cerca mío tanto ella como Jesús, ¿verdad? Estuvieron cerca mío porque si no hubiese sido imposible llegar a este momento de mi vida, ¿verdad? Vengo con mi familia hace un par de años ya pero los anteriores no había venido a servir y este año es el primero sirviendo y la verdad que es una alegría tremenda servir es impresionante uno se va lleno de paz, de alegría y también la sensación de comunidad, ¿no? ver tanta gente rezándole a la Virgen uno se va de verdad renovado La Virgen se merece esto que nos convoquemos, que estemos lo que más me llenó con ella es la vida de mi hija que tiene 18 años hoy cuando todos decían hasta los médicos que no ella nació eso para mí es muy importante porque le entregué todo a ella y se llama María Me encantó, estoy totalmente agradecido porque me hayan tenido en cuenta salió divino, salió divino y la gente se quedó a pesar del frío a pesar de que es tarde ya un montón de gente se quedó a escucharnos así que re agradecido y re contento yo aprendí a acercarme más a María en lo que fue mi experiencia en la JMJ no me voy a cansar nunca de hablar de eso porque realmente fue una renovación en todo sentido de mi fe y la Virgen aparece ahí también cumpliendo un papel muy importante y realmente ahora puedo decir que no me duermo como antes rezando el Rosario ahora lo rezo firmes con ganas impresionante estoy con una alegría y esa es la palabra la alegría que me explota no sé cómo voy a ser para dormir después porque para bajar estas revoluciones no, ser católico es eso es una fiesta María, mi mamá es todo el tiempo me siento que todo el tiempo estoy a su UPA que me está protegiendo no, de verdad yo con ella me hago niña tengo el recuerdo y mamá siempre me dice de que yo decía vamos a rezar el Rosario y era, yo de esto no me acuerdo pero mamá siempre me cuenta que yo era tan chiquita que no sabía rezar el Rosario pero pensaba que un Ave María era el Rosario entonces me arrodillaba y estaba convencida de que estaba rezando el Rosario y ahí yo tenía como mucha bueno, mucha conexión con María y ahí ya me lo avió y aquí